Estamos acá en TV8 como todos los sábados con nuestro programa Conversando con Fuerza Popular y Documentales con Fuerza Popular. Esta tarde con unos invitados muy especiales. Estamos con Rodolfo, con Juan Carlos, con Jessica. Lo que nos convoco hoy día es una situación bien particular que está sucediendo hoy día en nuestro país y tiene que ver con la prisión política y los montajes que se han levantado de parte de investigaciones, el gobierno y las causas sobre los cinco muchachos que han sido inculpados sin pruebas por el supuesto atentado a la PDI, me refiero a los jóvenes de las universidades, ARSI, Laudem y Lausach. Y queremos conversar con ellos. Para eso vamos a darle la palabra a Rodolfo que nos va a hacer una pequeña introducción. Bueno, buenas tardes a todos los vecinos, amigos, compañeros, hermanos. Nos encontramos en un Chile principalmente marcado por traiciones, diputados a los profesores, un gobierno que hace de baneos, que no sabe por dónde va, por dónde camina, que se rinde ante el empresariado, pero la represión continúa siendo la misma, desde que se instala esta supuesta democracia, desde que se instala esta transición eterna. El caso particular que hoy día veremos como caso ejemplificador de tantos que se han sumado estos últimos años con respecto al papel de la represión, de los montajes, de los juicios mediáticos que han sucedido. Este es el caso particular de unos compañeros universitarios, recalco, universitarios, como que ese fuese el gran ente aglutinador y por lo tanto peligroso para el pueblo, que supuestamente atacan con bombas molotov a investigaciones y lo expulsan de esa zona. Hoy día se encuentra la policía de derecho humano en ese cuartel. Principalmente creo que es importante saber el papel, la información, cómo actuó el carabinero, cuál es la situación actual de ellos, hoy día mismo tuvieron visita. Cuéntenos ustedes cómo está la situación. Buenas tardes, me llamo Jéssica, soy la mamá de Víctor Amaru, soy pobladora de la Victoria. Mi hijo fue sacado de mi casa el 2 de julio a las 12.10 de la noche con extrema violencia. Mi casa fue destruida y el único pecado fue trabajar toda mi vida para mandarlo a estudiar. Víctor era un niño de trabajo, un niño normal, que no comía carne, que no se vestía como todo el resto, que hacía talleres culturales, que te ayudaba a, como te dijera, a legislar, te enseñaba a leer. Y eso no le gusta al gobierno, porque al gobierno no le gusta que los niños de la población se eduquen. Y me lo llevaron preso y no puedo hacer nada. Estoy luchando contra un gigante. Por eso apelo a la solidaridad de todas las mamás de esta comuna y ojalá de las mamás de todo Chile, porque lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier mamá que quiere que su hijo surja, que no se ha pasado a llevar, que luche por los derechos. El tener ideas diferentes no te da el derecho o la calidad de delincuente sin ofender a los demás niños que están privados de libertad, porque la lucha mía y de mi hijo es para que no haya más droga ni más delincuencia. Pero no es por una cosa que te dijera tú, mía, de nosotros que le tengamos mala, sino que porque en este país no tiene que robar, no se tiene que traficar porque este país es rico en todo, en todo, y no nos dan la posibilidad de surgir. ¿Y tú, Juan Carlos? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Espinosa, mi hijo se llama Manuel Espinosa, también está siendo sindicado como participante de este ataque al cuartel de la PDI. Obviamente nosotros estamos absolutamente convencidos de la inocencia de nuestros hijos, pero también queremos hacerle llamar a la reflexión al conjunto de la sociedad respecto a estos temas que están ocurriendo. En primer lugar, porque no es algo al azar. O sea, esto obedece, digamos, a una convicción del Estado de tratar por todos los medios de frenar el desarrollo del movimiento social, del movimiento, digamos, organizado, de aquellos sectores que están dispuestos a movilizarse y a expresar su disconformidad con el modelo. Esto significa, por ejemplo, que el Estado chileno haya tenido que buscar nuevamente un enemigo interno que le permita justificar las políticas represivas, las políticas que apuntan, digamos, al mayor incremento de penas, por acciones que son provocadas fundamentalmente por razones de la propia coyuntura nacional. Nosotros queremos que nuestro pueblo reflexione en que no es posible quedarse expectante, indiferente ante una situación que hoy nos golpea a nosotros, pero que mañana puede golpear a cualquier otro padre. Pero más que eso, yo creo que es un problema que tiene que ver con el conjunto del pueblo chileno que hoy, lamentablemente, está en una situación todavía como de somnolencia. O sea, no tiene capacidad de reacción ante todas estas cosas. Hoy, por ejemplo, el asesinato de un trabajador, el asesinato de algún mapuche, la prisión política, la tortura, para la gente es como si fuera algo normal. Y no es normal. No puede ser normal que en un país se criminalice cualquier intento de transformar esta sociedad. Por eso es que para nosotros es importante reflexionar sobre esto. Nosotros llamamos a los padres, a los jóvenes, a los trabajadores, a que hagamos el esfuerzo de conversar estos temas. No podemos dejar de tener una opinión respecto a esto. Disculpa, y además hay que sumar la situación legal en términos, por ejemplo, de una ley antiterrorista que significa en la práctica la no anular cualquier forma de organización que tengan las personas, principalmente el pueblo bombe. No es normal que suceda esto. Y lamentablemente, no es el caso único que está pasando, el de sus hijos. Insisto, el caso bomba, el montaje que fue instalado, el banco security que fue juzgado por los medios de prensa antes que por los tribunales. Por lo tanto, hay un juicio mediático, sociales, y coincidentemente y se instala en el momento de coyuntura que está débil la situación, más que el gobierno, yo creo que más que el gobierno, el Estado en su conjunto, que está en blanco de eviltamiento, porque hay un resurgimiento del pueblo, resurgimiento. Esto aún no se convierte en movimiento, pero hay un resurgimiento, hay pequeños brotes, pequeños embriones de rebeldía, de insumisión, esencialmente. Y hoy día, ¿cómo están ellos? Usted fue a una visita. ¿Su disposición, sus ganas? No están firmes, firmes sus convicciones, ellos están seguros de que esto, mediante la fuerza del pueblo, se tiene que solucionar, que es un montaje, los niños no se conocen entre ellos, son de diferentes universidades, eso es lo más extraño. Eso es súper importante, tu hijo es de... de la ARCIS, y los otros niños, uno de los SACH, y dos del humanismo cristiano, que mi hijo no tiene vínculo con ellos, ni los niños con mi hijo tampoco, o sea, ahí desde ya se les estaría cayendo el montaje que ellos quieren hacer. No hay asociación, por lo tanto. No, no hay asociación ilícita, porque no se conocen. Claro, así es. No se puede llamar a asociación ilícita, porque los niños no se conocen, ahora se conocen, ahora son compañeros, son amigos, son partners, y eso puede... Es triste, porque es triste, porque yo nací en dictadura, y he vivido 42 años en dictadura, y no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, y me pasó a mí, y me pasó ahora, y no puedo creerlo, yo estoy en shock. Entonces, por eso yo les digo a todos los pobladores, por favor despierten, en Chile está la cagada, despierten por favor, porque como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Hay un atenuante, un elemento que hay que considerar, yo creo que es súper importante, conversando con Juan Carlos recién un poco afuera, y que tiene que ver con las pruebas que tienen, yo no me quiero meter en el tema jurídico, porque no es la intención, no es el caso, pero por ejemplo, a Manolito se le acusa de ser marxista en la lista por un libro que se le encontró, que ni siquiera era de él, sino que era del papá. Entonces, y a leer, tiene que ver con ser peligroso, o sea, te montan todo un escenario, donde te juran las penas del infierno, y lo que tienen en tu contra es un libro. O sea, educarte, es un delito. Mira, hay un tema también importante, que nosotros tenemos necesariamente que reflexionar. Aquí, durante el gobierno de Piñera, cuando Hinspeter, quiso presentar la famosa ley Hinspeter, valga la redundancia, hubo una reacción bastante importante en contra de esa ley. Muchos de los que hoy avalan y promueven la nueva ley antiterrorista, que hace que la ley propuesta por Hinspeter se vuelva un niño de pecho. Sin embargo, tienen un cómplice silencio, un silencio que realmente raya, digamos, en la traición. ¿Por qué digo esto? Yo creo que una sociedad en la que centra el aparato del Estado, el aparato represivo, centra su accionar en contra de la juventud, es algo muy grave. Y yo decía, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué sucede esto con los jóvenes? Entonces, yo iba hace un poco hacia la historia, decía, repasando un libro, y leía que cuando Lautaro se hace cargo del ejército del pueblo mapuche, tenía 18 años. 18 años tenía Lautaro cuando se hace cargo del ejército mapuche y empieza a dirigir la lucha contra, ya, los conquistadores. Entonces, ellos tienen claro que los únicos hoy que pueden realmente llegar a provocarle, digamos, un gran remesón, son los jóvenes. Entonces, para ello, necesitan tener y aplicar leyes que generen terror. Por ejemplo, cuando llegaron a mi casa y llegaron a la casa de los otros padres, el allanamiento fue un allanamiento realmente brutal. Según ellos, ya tenían bajo control durante mucho tiempo a los muchachos, ya sabían quién estaba, dónde estaba cada cual. Sin embargo, en la casa mía, ya, el que no estaba, mi hijo, llegaron y arrasaron, rompieron puertas e hicieron todas las cosas que se ven generalmente en los programas de televisión cuando hacen, digamos, algunos allanamientos de las poblaciones. Eso es terror. Entonces, yo pregunto, bueno, ¿quién es? ¿el que aplica el terror? ¿Quién es el terrorista? El terrorista no es, digamos, el que quiere transformar la sociedad y tiene ideales. El terrorista es el que quiere mantener la dominación a partir del miedo. Veamos que este país... Y por lo tanto, esto se convierte en una señal principalmente para el pueblo. Correcto. Al cierto momento, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una... Al menos nos han vendido la imagen de que Chile es un Estado... Nosotros llamamos el Estado aparente, en el cual todo funciona y todo el mundo dice, que la institución funciona y todo para acá. Pero lo que nosotros hemos constatado en estos años ya de dictadura y posterior hasta nuestros días es que el Estado chileno pasó de un Estado aparente a un Estado policial. Y lo policial se ve en todas partes. Por ejemplo, cuando uno sube a una micro, lo primero que dice, si no para caer el pasaje, ¿cuánto te va a ir preso? Y eso, afiche, 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 te vamos a castigar, te vamos a dar preso, un montón de cosas. Y en muchos otros aspectos. O sea, aquí todo se mueve en función de que te vamos a aplicar el peso de la ley, te vamos a hacer siempre la amenaza. Yo creo que eso es algo que nosotros como ciudadanos, como parte de este pueblo y con la historia que tiene este pueblo, debemos reaccionar. Debemos reaccionar y debemos nuevamente tratar de generar las condiciones que nos permitan conversar. Yo, en reiteradas oportunidades, cuando tengo la ocasión, digo que este pueblo no conversa. Generalmente se sube a la micro, cada cual se encarga de su aparato, de su celular, de su WhatsApp, y sin embargo, ni siquiera somos capaces de mirarnos a los ojos. Cuando todos tenemos problemas, cuando hay una situación económica pésima, cuando está la amenaza de la cesantía, cuando está la amenaza latente, por ejemplo, de una crisis mucho más aguda. Entonces, yo creo que a esta sociedad les falta dialogar.